Señoras y señores, dos de los grupos que hacen bailar y disfrutar a todos ustedes Aquí Campana Norgeña recibe, por un lado, la base musical Y por el otro lado, Maxi Dí, la rama Mochila, que suene como antes, dale Maxi Díaz Según la moraleja, el que no hace palmas se deja, se deja Todos los borrachos con las palmas arriba Tú ya vas ¿Y quién te mueve? La rama te mueve A mí me llaman el borrachito porque vivo tomando A mí me llaman el borrachito porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando porque esa mujer me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando porque esa mujer me ha dejado Tomo para olvidar Tomo para olvidar Tomo para olvidar A esa mujer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar Tomo para olvidar Tomo para olvidar A esa mujer que me hizo tanto mal Si se marchó con otro amor Que se vaya, que se vaya Palma, Palma Si se marchó con otro amor Que se vaya, que se vaya Si se marchó con otro amor Que se vaya, que se vaya Amor, te vas sin avisar Amorcito traicionero Amores hay, cariños hay Solo el mío es verdadero Si se marchó con otro amor Que se vaya, que se vaya Si se marchó con otro amor Que se vaya, que se vaya Amor, te vas sin avisar Amorcito traicionero Amores hay, cariños hay Solo el mío es verdadero Mochila Record Mochila Record